En Grupo Andersons lanzamos una estrategia de realidad aumentada en la 5ª avenida de Playa del Carmen donde contamos con 8 restaurantes. Pero, ¿cómo funciona? Hicimos una campaña en social media comunicando sobre nuestros spots con realidad aumentada, los cuales al ser escaneados otorgan diferentes premios a los turistas mediante QRs únicos a través de landing pages dinámicas. Estos premios deben ser redimidos de manera presencial en el restaurante mencionado. Esto lleva al cliente a visitarnos y a mostrar su QR para recibir su premio, con lo que podemos completar la conversión web de las campañas y saber el impacto verdadero de nuestros anuncios. Nuestra campaña ha logrado un crecimiento del 35% en comensales en los 8 restaurantes, representando un aumento de más de 20.000 clientes y más de 700.000 dólares en venta por mes. A su vez, ha provocado un fenómeno tipo Pokémon GO, en donde la gente está en constante búsqueda de nuestros anuncios, filtros y premios.